Ahí está en esa cazolita Hola cartero Que buena tardeada aquí Ahí tenemos al grillo Es todo mi grillo Ahora sí hay Saludos, saludos Mira nomad qué bonita vista tiene aquí Saludotes Saludos Mándale saludos Comadre Se juntaron las pollitas Saludotes Que buena vista La vista que tiene aquí Bien chingona Super chingona esa vista ¿Cómo se hace con salta compadre? Más bueno El otro pecho de esa madre